gracias demetrio buenas noches apresan dos menores al intentar introducir drogas a la cárcel preventiva de moca la policía nacional apresó dos menores de edad tras intentar supuestamente pasar sustancias controladas a la cárcel preventiva de esta demarcación el oficial del día del destacamento de moca tras inspeccionar la supuesta comida que le llevaron al detenido christopher díaz rodríguez donde se le ocupó tres palitos de queso conteniendo en su interior sustancias ilícitas el vocero de la policía nacional en la zona de ison rojas dio detalles del hecho oficial del día departamento policial moca tras revisar una comida una merienda que le fue llevada a uno de los detenidos en la cárcel preventiva de esa localidad en el sitio de moca se encontraron en que dos menores de edad intentaron introducir en tres chitos palitos de queso sustancia prohibida por la ley cincuenta pal de ocho a las dos féminas menores de edad se le cono será medida de cohesión en las próximas horas es la información que manejo hasta el momento ahora damos paso a nuestra compañera de vidania rodríguez a monseñor no el buenas noches y